¡Suscríbete al canal! Efectivamente todo el territorio nacional Yo no sé en esa reunión en el montículo Quién se impuso Era uno de los dos quería tirar bolas rápidas O Flores o Peña Y no se ponían de acuerdo Bueno, quien se impuso Debe estarse arrepintiendo en este momento Porque Junior Lake destruyó esa bola rápida Señores, aquí está la repetición Bueno, batazo profundo por el Let's Field Le dio al espalda el Let's Field La puso a Marilly ¡Viva! ¡Qué golpe! ¡Esta es la pasión que une La cadena por televisión de Águilas y Baeñas Cubriendo efectivamente todo el territorio nacional Yo no sé en esa reunión Gracias.